Matemática aplicada En este curso, el estudiante desarrollará destrezas matemáticas esenciales para su aplicación en el campo de las tecnologías de la información. Resolverá problemas que involucran exponentes, raíces y radicales, así como la aplicación del sistema métrico y la conversión de unidades de medidas. Además, demostrará habilidades en la solución de ecuaciones y el manejo de sistemas numéricos binario y hexadecimal, junto al dominio de operaciones booleanas y lógicas.